Dime Dime A quién tú llamas cuando estás sola Dime Que yo soy el que a ti te descontrola Dime Si el otro sabe que te vuelvo loca Dime Si te encanta que te beses la boca Yo no sé qué es lo que pasa, mamá Que solo me quieres ver Cuando el otro se te va Y yo no sé lo que hacer Tú a mí me vas a matar Tú solo piensas joder Y yo quiero algo más Bye, eh Siempre quiero verte Ya quiero tocarte Y dar tontos veces Que se quede aparte Sé que no lo quieres Él no sabe amarte Sé que me prefiere No puede negarte Yo no sabía dónde me metía Cuando me tira a conocerte ¿Quién lo diría que esto pasaría? Esa nena no sale en mi mente Pero ella tiene otro hombre Y hace un par de años conmigo le miente Me gusta como yo la clavo Hacemos posición y me ve diferente Eh, 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 eh Yo ya quiero verte Ya quiero comerte Yo no sé Qué es lo que pasa, mamá Que solo me quieres ver Cuando el otro se te va Y yo no sé lo que hacer Tú a mí me vas a matar Tú solo piensas joder Y yo quiero algo más Bye, eh Yo quiero darte besitos Cantarte canción al oído Dile que tú estás conmigo Quítame ya este castigo Como tú lo mueves A mí me provoca No sé lo que tienes Cuando tú me tocas Dame, dame beso que Que me tiene loco a mí Mis labios besan tu piel Cuando estoy cerca de ti Dime A quién tú llamas Cuando estás sola Dime Que yo soy el que a ti Te descontrola Dime Si el otro sabe Que te vuelvo loca Dime Si te encanta Que te bese la boca Yo no sé Qué es lo que pasa, mamá Que solo me quieres ver Cuando el otro se te va Y yo no sé lo que hacer Tú a mí me vas a matar Tú solo piensas joder Y yo quiero algo más Bye, eh Eh, 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 eh Dímelo, Pablo Eh, 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 RUFV Dás tu álbum Dás tu álbum Dás tu álbum Dás tu álbum Gracias por ver el video.